En la sombra de la silla se desaparece el espíritu de Porfirio y su fuerza exacerbada se encierra en lo profundo del laberinto de sus propios poemas, provocando un enojo magno. En la sombra de la silla se refugia lo oscuro de los problemas de la música de Porfirio, su ritmo particular que ilumina sus días fértiles y su voz que busca volver a su pueblo. Gracias por ver el video.